Dios nos bendiga y Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Un poquito ronquito ya, pero la meta de esta sección para la gloria de Dios son 15 alabanzas. Me quedan como 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta se titula Dame más de ti, que es lo que yo quiero todos los días. Que me quite más de mí y que me dé más de él. Porque yo todos los días, si no tengo de él, lo que hago es acabar. No hay nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor. Quita de mí todo lo que no sea tuyo, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir en mi corazón. Perdón, quiero más de ti. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, bájame, dame más de ti. Bendito Señor Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Vengo a ti hoy Señor A rendir mi corazón Quiero más de ti Toma mi necesidad Dame tu preciosa paz Quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Bendito Señor Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Aleluya Aleluya Yo quiero más de ti Señor En el nombre de Jesús Que el Señor nos bendiga Amén Quiero más de ti Quiero más de ti Amén Que el Señor nos bendiga